Este es Siloé City, Fundación Nueva López del Mundo entero, agosto 21 de 2017. Estamos mirando cómo está el río Meléndez, acá cerca de la boga toma de la Código de la Reforma. Y podemos observar también allá las pavas, las guacharacas y la parte del árbol. Este es Siloé, aquí está el río Meléndez, acá en el Acueducto de la Reforma. Allá arriba se ve la boga toma y cómo el río aquí de una quebrada. Este es Siloé City de Nueva López para el Mundo entero. Y cómo van nuestros ríos hoy 15 de... perdón, hoy 21 de agosto de 2017. Vean cómo va nuestro río Meléndez, este es Siloé City de Nueva López para el Mundo entero. Y ahorita vamos a tratar de mirar lo que es la boga toma, la boga toma del río. Y miran la cantidad de agua que hay acá en la boga toma del río Meléndez. Y luego es Siloé City de Nueva López para el Mundo entero, este es nuestro río Meléndez. Acá ven la zona de este río, en la Cuedad de Salud, cerca a la zona. Y allá, miran después, es donde se recoge el agua para el acueducto de la reforma. Y ya está ahí. Vamos a ir a nuestros ríos, esto es el río Meréndez. Esto es lo que vamos a tirar acá. Vamos a ir al río Meléndez. Esto es lo que vamos a dejar acá. El río en el aire está en la zona. El río en el aire está en la zona. El río en el aire está en la zona. El río en el aire está en la zona. El río en el aire está en la zona. El río en el aire está en la zona. El río en el aire está en la zona. El río en el aire está en la zona. El río en el aire está en la zona. El río en el aire está en la zona. El río en el aire está en la zona. El río en el aire está en la zona. El río en el aire está en la zona. El río en el aire está en la zona.